La comunidad disidente cubana que reside en el sur de Florida no ha dejado de celebrar durante las últimas horas, específicamente en el lugar donde nos encontramos en estos momentos, en la emblemática calle 8, localizada en la pequeña Habana. Todas estas personas se han venido para acá de manera pacífica, en compañía de grupos familiares, para de alguna manera expresar apoyo por la información oficial por parte del gobierno de Cuba ante el fallecimiento del expresidente de esta nación, Fidel Castro. Hay que mencionar que las inmediaciones de esta populosa zona han sido parcialmente cerradas por parte de las autoridades del Departamento de Policía de la ciudad de Miami, con el propósito de garantizar la seguridad de todos los residentes que se encuentran en este lugar, puesto que todavía no han dejado de abandonar las inmediaciones y poco a poco se suman más personas a esta concentración que se ha logrado durante las últimas horas de manera espontánea. También recordar... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.